Buenas tardes, gracias por su compañía, le saluda Pedro Calderón Michel. No quieren más tragedias y quieren evitar dramas como el ocasionado ayer por el accidente en el que murieron dos adolescentes. Honestamente, impulsan una campaña para evitar que los jóvenes ingieran bebidas alcohólicas y manejen un vehículo. Vamos en vivo con Yauska Machado, que nos informa qué están haciendo para proteger a los menores. Yauska, buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues de hecho, este es el segundo año consecutivo que corre esta campaña publicitaria para asegurarse que no se pierdan más vidas durante esta temporada de bailes y graduación en plena flor de la juventud. Escoger el vestido perfecto para su baile de graduación es toda una prioridad para Adriana Rodríguez, una estudiante del último año en la preparatoria Hoover. Es mayo 12 y estoy muy emocionada porque por fin llegó mi prom. Pero así como tiene en mente lucir espectacular a la par de sus amigos esa noche, también ya tiene un conductor designado. No importa si es prom o cualquier otra fiesta, mi mamá siempre me tiene que llevar. Ella tiene que ver quién está allí y con quién voy a estar y si hay papás y que no haya nada malo allí. Y ella va y se parquea su carro y sale y dice, hola, yo soy la mamá de Adriana. Según estadísticas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, un tercio de los accidentes automovilísticos fatales relacionados con el alcohol e involucrando a adolescentes ocurren anualmente durante los meses de abril, mayo y junio. En particular, en el fin de semana del PROM, cuando mueren al menos 48 jóvenes a nivel nacional. En realidad es mandar el mensaje de que los jóvenes vivan para graduarse, no solamente de la preparatoria, sino también del colegio, de la universidad y que ellos puedan hacer las decisiones correctas en la vida. Y ese es precisamente el eslogan de la campaña Live to Graduate, la cual fue introducida esta mañana en San Diego y en la que participan estudiantes de preparatoria que posan ante el lente, vestidos de gala o de toga y birrete con una sola intención. Tú puedes tener diversión sin tener que tomar alcohol. Además, hay que recordar que en muchas ciudades como San Diego existe un toque de queda para los menores de edad. Así que bueno, este es un mensaje para los padres que son los responsables de que sus hijos estén siempre acompañados de un adulto después de las 10 de la noche. Curiosamente, una encuesta nacional encontró que el 90% de los estudiantes en los grados 11 y 12 creen que sus compañeros van a consumir alcohol y manejar tras el baile de graduación. Pedro. Oscar, gracias. Buenas tardes.